¿De qué sirve hacer una obra como esta? ¿De qué sirve hacer una obra como esta? ¿De qué sirve hacer una obra como esta? No quiero terminar mi vida con un rol que hago Enferma, fracasada, delirado, ser honesto, mentiroso Y ya he enamorado un favor argentino Además, miren, por favor, este teatro No pertenece al teatro soñado No hay espacio No estoy en ningún lado Dime quién dirige Por favor, dime quién dirige Mira, amor, mis autijas brillantes Mereces que te ponga beso Diez mil pesos de brillante Divino Mi encantador color Soy tú Tú mía para siempre Te arreglo a la solución de tan mucho Miedo Ustedes tienen miedo Estamos claros que esta obra a estas alturas Solo nos queda defenderla El espectador, por ejemplo, siempre desea más Buscar error, el fallo Yo no estoy preparada para el fracaso Nadie me ha preparado para el fracaso No hay que cancelar Ellos deben estar acá No dejes que entren De entera solución Tú sabes Fallo y prueba Para una mujer como yo El fallo está fuera de mis posibilidades Y para eso Necesito probarlo de nuevo No dejes que cancelen Yo no estoy preparada para el fracaso No hay tiempo para eso El mal es tuyo Espérate La solución va a empezar Yo no quiero preparar los textos Por favor, ayúdame Ayúdame Un golpe en la cabeza Mi más amarga experiencia La vergüenza La poca fe Y el amor El amor El amor incondicional ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué hay detrás del telón? ¿Qué hay delante? ¿Qué hay detrás del telón? El amor El amor El amor Gracias por ver el video.